un escritor quién fue quién es quién será un escritor se inmortaliza a sí mismo en su obra un lector lo revive en cada lectura la pasión expuesta en cada palabra del libro es la sangre que recorre sus páginas es la euforia de su prosa es el desgarro de su cadencia son el libro y el autor los materiales nobles y valiosos para despertar a un corazón dormido quién es el autor quién es el personaje cuál es el paisaje la trama y la enseñanza que nos deja el libro cuál es el perfume de la historia escrita que tenemos en nuestras manos bienvenidas bienvenidos a leído sobre escrita la sinopsis de este libro de miguel sardeña comienza desbordando aprendizaje comienza con una enseñanza qué son los canjis los canjis no son palabras sino imágenes conceptos a diferencia de nuestro alfabeto un canji no se lee se mira el canji de árbol es el dibujo de un árbol los japoneses no leen la palabra árbol sino que miran el árbol explica facundo profesor de literatura japonesa él es el personaje principal de esta obra maravillosa los años tristes de cahuabata días atrás una voz desconocida le comunicó un acontecimiento que marcaría un antes y un después en su vida la muerte de su padre de quien sólo le quedan unas pocas cartas y una foto antigua desde ese momento a facundo lo envuelven la confusión y los recuerdos su madre su padre la muerte y un pacto de silencio que lo acompaña hasta el presente cuando leí este libro la primera palabra que se me vino a la mente fue resiliencia ese término que es bastante fácil de aprender pero que es tan difícil de poner en práctica la capacidad de sobreponernos a las situaciones difíciles que nos toca vivir en la vida Facundo es profesor de literatura japonesa en una universidad de buenos aires en una de sus clases recibe una noticia muy desagradable pero tiene una herramienta muy valiosa y auténticamente superadora que le permite sobreponerse a una situación así la lectura pero no cualquier lectura la literatura japonesa de la mano de un autor increíblemente necesario durante el recorrido de estas páginas facundo se deja llevar de forma natural por la escritura de yasunar y kawabata un escritor japonés pero sobre todo un amigo y un maestro para su vida a lo largo de la novela nos encontramos con frases que aluden a sentimientos percepciones e ideas relacionadas a términos muy profundos como por ejemplo la muerte la vejez el tiempo que nos resta de vida por eso esta obra es tan importante y puede llegar a ser muy trascendental para tu vida si seguimos el recorrido atentos que hace el protagonista repasando su pasado y su presente podemos posicionarnos podemos imaginar nuestra propia realidad junto con él poder cuestionarla poder reflexionarla y obtener herramientas para poder mejorar para poder sobrellevar la situación que le sucede el protagonista se sumerge en un océano de recuerdos en aguas por momentos turbulentas y en ocasiones mansas y tranquilas pero los recuerdos siempre acarrean emociones y tristezas por lo que fue y ya no está por lo que se amó y se perdió con el soplo rasante del tiempo acundo a lo largo del relato de su propia vida va realizando homologías con las historias de kawabata un autor japonés es muy sensible y muy observador a tal punto que es capaz de encontrar la hermosura en los momentos más atroces o lo que se puede salvar o ponderar dentro del horror o las circunstancias difíciles que les tocan atravesar a las personas kawabata supera sus miedos y sus dificultades a lo largo de toda su vida va dejando como rastro como estela de esto acontecido sus libros estos libros son los que le permiten a facundo echar un poco de luz en un pasado y en un presente bastante oscurecido otro de los grandes puntos a destacar de este libro es la maestría del autor que logra mediante su pluma una expresión tan atrapante y descriptiva del paisaje japonés que nos deja con el gusto de su cultura milenaria en la boca los festivales japoneses los cientos de santuarios budistas y zen los cerezos en flor imágenes que se materializan ante nuestros ojos y dejan de ser espejismos y se convierten en realidades finalmente no puedo dejar de mencionarles dos puntos fuertes que tiene esta novela el autor y la editorial que lo publicó miguel sardeña nació en buenos aires en 1978 es abogado doctor en derecho y escritor dirige actualmente la colección de literatura japonesa de la editorial también el caracol y con esta obra los años tristes de kawabata ganó la primera mención en el premio clarín novela 2016 model editora se encargó el maquetado de este libro hermoso cuidado y artístico hasta en el último detalle se puede apreciar la conjunción de las culturas argentina y japonesa a través de elementos icónicos pertenecientes a ambas el mate el abanico las grullas el monumento de la flor los templos y los edificios en japón hasta el planetario y el monumento a la mujer incluido en el código de barra del libro realmente 10 puntos para el autor y para el editorial si te gustó esta reseña dale una oportunidad al autor lee el libro y si te gusta este canal no te olvides de darle like suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise cuando esté el siguiente vídeo ahora sí hasta el próximo leído sobre escrito chau la flor del cerezo es la primera flor en anunciarse con la primavera y la primera en apagarse sin estridencias